¡No voy el proceso, no voy el proceso! ¡No voy el proceso, no voy el proceso, no voy el proceso! ¡No 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 voy el proceso, no voy el proceso, no voy el proceso! ¡No voy el proceso, no voy el proceso, no voy el proceso! ¡No voy el proceso, no voy el proceso! ¡No voy el proceso! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! Ya vamos a llegar al ángel, amigos. Pero miren, muchísima gente. Todavía vienen muchísimos atrás. Se llenó al reventar el monumento a la revolución. Para los que digan que no y que muy poquitos, unos mentirosos de cuarta, que son de cuarta. No necesito ni decirles, amigo. Usted ya lo sabe perfectamente. ¡Fuera, López! 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 ¡Fuera 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 López! Ven amigos, ya se le acabó Su popularidad De mentira Esto sigue así Mientras quiera minimizar A la gente, la gente es la que manda En este país No un personaje que quiera Hacer o deshacer La constitución Ni las leyes a su manera Para que se le acomoden Mira amigos, me voy a apresurar un poquito Para llegar más rápido Fuera o deshacer Fuera o deshacer Fuera Robles ¿Qué tal amigos? ¿Ya ven? Muchísima gente. Gracias por... Gracias por apoyar siempre amigos. Este es el verdadero pueblo bueno. No el pueblo que quieran dividir. Siempre debe respetarse todas las ideas y ideologías de las personas. ¿De qué se detuvieron? ¿Qué tal amigos? Vamos hasta adelante amigos. México, 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 México. 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 Así está, amigo, la cosa. Ya vamos a llegar a la... México. 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 ¡México! 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 Miren, aquí está el frente de la molestación. Ya me adelanté bastante para ir, ahora sí, manejando las cosas desde adelante, como debe de ser. ¡México! 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 Miren, no falta ahí el Mike Tyson. ¡México! 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 ¿Van a firmar la de Rocky o qué, amigos? ¡México! 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 A ver, les voy a pasar tantito a este joven. Mírenlo. Mike Tyson, amigos. Exhibiéndose. Bueno, fuerte está. ¡Fuera López! 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 ¡México! 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 Vean amigos, ya estamos hasta el frente. Ya me lo llegamos. Ahorita más hay muchísima gente. Y pues la mayoría viene para atrás, en la parte de atrás. Llegando a... Al Ángel me va a detener para que les van a llegar. Nada más que les sigo grabando, miren. Muchísimas. Estos son muchísimos. Fue todo un éxito, amigos. Aquí en la Ciudad de México. Solo falta... Que nuestros demás hermanos mexicanos... Hagan lo que tienen que hacer. ¡Fue la buena! 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 ¡México! 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 Pues sí amigos, como ven las cosas, todo un éxito, a pesar de que quieran desprestigiar, no falta. Eso es señal, como les dije, de gente insegura y desconfiada. Y aparte, pues mal, porque cada quien debe de hacer su trabajo y dejar que el pueblo decida y haga lo que crea conveniente. ¿No creen amigos? Estamos en el ángel, a unos pasos. No todos alcanzarán. Porque fue en grande la convocatoria.